¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Te has enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¿Se ha enfrentado a esa cosa antes y sigues vivo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sherry! ¡Livio! ¡Vamos al edificio Pum, no! ¡Cerca de Pum, ven! ¡Aquí me reuniré con Simmons! ¡Escucha, Sherry! ¡Hasta que lleguemos tienes que...! ¡Hey! Si es la mitad de bueno de lo que dices que es, no le pasará nada. ¿Vale? Tienes razón. Vamos de pieza. ¡Gracias!